La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dada su intensa trayectoria profesional, pero bueno, vamos a trazar algunas de las cosas que para páginas violetas es de destacar y creo que sí, que es verdad, que es de justicia. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y ha sido o es vocal en órganos colegiados. Hasta 19 organismos hemos contabilizado en su currículum. En cuanto a su actividad docente, tenemos que decir que ha sido ponente y formadora de múltiples colectivos profesionales en materia relacionada con la igualdad de género, violencia de género y contra menores y personas ancianas. Además de haber asumido la dirección y coordinación de cursos y jornadas en estas materias. En investigación y publicaciones hemos encontrado 13 trabajos. Y entre méritos, premios y distinciones, ya han sido concedidos 9. Así que, como ustedes pueden comprobar, este homenaje no es gratuito, es más que más que más que merecido. Invitamos a subir al escenario a Pilar Sepúlveda. Bueno, Pilaria, ahora tengo que hacerle periodista. Un poco. Me han dicho que te haga alguna preguntita. No, no, pero de mayor nada. Estupendamente. Pilar, ¿qué te hizo comprometerte tan activamente en la erradicación de la violencia de género? Pues fue la experiencia. Yo tuve la suerte de nacer en un entorno privilegiado y no fui capaz en ese momento de ver cuál era la realidad. Pero cuando empecé a ejercer la abogacía, para mí fue como nacer de nuevo. Pude ver cuál era, cómo se vivía en realidad, cómo se vivía todo el mundo, cuál era la desigualdad. Pero luego, sobre todo, cuál era la situación de las mujeres. Cuando además ya no hablábamos de violencia de género en el plano sexual, lo que es la violación. Lo que es la violación no solamente de las mujeres por su marido y su pareja, sino también de esas niñas, por sus padres, por sus tíos, por sus hermanos. Y no digamos nada de las personas con discapacidad, sobre todo la mental. Fue horrible. Fue horrible, pero a su vez fue ilusionante. Porque pensamos que podíamos hacer algo por mejorar esta situación y porque esta injusticia no procurase. Así que yo ha sido más que a priori, ha sido a posteriori con la experiencia. Y con la experiencia tuve la suerte de encontrar compañeras, una de ellas mi hermana, otra de ellas que están aquí, las hermanas Soler, Ana Valestra, distintas compañeras que eran entusiastas. Y que nos pusimos en marcha, nos pusimos manos a la obra. Y esto, cuando decís que es un premio para mí individual, te puedo asegurar que eso es injusto. Yo nunca he trabajado sola. Yo siempre he trabajado con compañeras, algunos compañeros, pero mayoritariamente compañeras, que han estado empujando, tirando el carro una vez delante, otra vez detrás. Y claro, yo tuve la suerte, o la mala suerte, de ser pisada que diera la cara. Entonces, quizás te conocen más por quedar la cara. Pero te puedo asegurar que el trabajo duro era de todas, de todas. Y ha sido uno de los grandes regalos de mi vida. Esas compañeras, este trabajo y los resultados que hay día a día volviendo. Pilar, en el Consejo General del Poder Judicial eres vocal de la Comisión de Igualdad y vocal del Observatorio de la Violencia. ¿En qué consiste tu trabajo en esas comisiones? Ahora no estoy ahí. Ahora ya no estás ahí. Ahora soy vocal de la Comisión Permanente, que es, digamos, afortunadamente la élite. Ya es el cargo más alto que hay dentro del Poder Judicial. Y lo que decido ya son cosas del día a día. Quien asciende, quien no asciende, a quien se le sanciona, no se le sanciona. Ciencias cosas más, digamos, que en teoría son más importantes. No hay nada más importante que la igualdad. Pero bueno, también es cierto que las mujeres debemos estar en órganos de decisión. Que muchas veces es como si nos dijeras, bueno, vosotros para la igualdad, para las cosas sociales. Pero en qué se invierte el dinero, en qué se invierte, cómo deben de trabajar los jueces. Ese trabajo también es importante porque son la manera de cambiar. Cuando estaba en la Comisión de Igualdad, era sobre todo dirigida a la igualdad dentro de lo que es la carrera judicial. Entre jueza y juez. Y era muy curioso porque hemos hecho un trabajo muy interesante. Y ya en un colectivo tan privilegiado como ese, por ejemplo, detectábamos que ellas y ellos llegaban, ¿no? Bueno, pues a partir de los 33, 34 años, ellas dejaban de tener currículum. Y ellos seguían obteniendo cursos, teniendo máster, acumulando. Después, cuando los niños estaban criados, volvían otra vez ellas a estar competitivas. Inmediatamente después, cuando ya los mayores se hacían mayores, pues resulta que también ellas volvían a dejarlo. Con lo cual, nos tenemos en España que más de un 56% ya de la población de jueces y juezas son mujeres. Pero que los que van dirigiendo siempre son mujeres. Entonces, hemos conseguido cosas muy interesantes. Como, por ejemplo, que para determinada concurso o posición se valore el hecho de ser madre como un punto. Entonces, si acreditas que ha estado ese tiempo, digamos, cuidando unos hijos o una hija, un hijo o una hija, pues inmediatamente se le va a su punto para ese concurso o posición. Pero, de todas formas, queda un trabajo improbable por hacer. De hecho, donde yo estoy ahora, en la comisión permanente, que voy dando, por ejemplo, las épocas para no trabajar, la excedencia, os puedo decir que la excedencia maternal y paternal, en un año que llevo en esta plaza solamente habría un hombre que la solicita. Mujeres muchísimas, pero hombres ni uno. Y después del observatorio. El observatorio es un órgano muy importante y muy necesario. Pero, realmente, yo allí no estuve cómoda. No estuve cómoda porque sabéis que había mayoría absoluta. El Consejo del Poder Judicial es un reflejo de la política nacional. Entonces, digamos que todos los que componían el observatorio, excepto yo, eran muy conservadores. Con lo cual, pues, cuando hice el informe de la ley del aborto, cuando todas las cosas que fui realizando, pues no fueron mucho de la grana. Allí, pues, yo quise poner el dedo en la llaga. Porque hay cosas muy peligrosas, como una estadística. Una estadística puede decir la verdad, pero no es la verdad. Es decir, por ejemplo, te dicen, hay 90%, 70% de sentencias condenatorias. No. Esas sentencias condenatorias solamente se refieren a las de los juzgos de violencia, que se refieren a los juicios que hasta ahora eran juicios de falta o a las conformidades. Pero lo que realmente es importante son los datos de los juzgos, de los juzgos, de las audiencias, que son los delitos graves. Y son los delitos menos graves, pero que son los delitos importantes. Eso no se dice. Entonces, se están dando o se estaban dando una serie de datos que para mí no eran ciertos. Yo lo ponía de manifiesto y, claro, no le guste mucho, la verdad. Así que creo que fui incómoda. Y, bueno, inmediatamente, no sé si a lo mejor por eso ha ascendido, me dieron una patada para arriba y me cambiaron a donde estoy ahora, que también me está resultando muy interesante. Y también, donde quiera que voy, pues soy una chinche. Entonces, pues, ya me estoy luchando con muchas cosas. Pilar, falta formación en la carrera judicial. Los jueces, falta formación en género, formación en sensibilidad. Lo estamos viendo en muchísimas sentencias. Es que acabo de salir de una neumonía. No tengo voz, no sé si se me nota. No, está bien. No, no, no. Vamos a ver. Es que el problema de la formación es esencial. Pero es que la sensibilización es más. Entonces, el problema no es la formación. Porque la formación, teóricamente, dice, bueno, pues que se forme. Pero siguen pensando que la formación es esto es género, esto es la ley, esto es así, con un compartimiento estanco. Pero, ¿quién da esa formación? ¿Quién traslada esa formación? Si la persona que traslada no cree en la desigualdad, no cree en el que el patriarcado ha creado esta situación, pues esa persona está dando unas leyes, está dando unas ideas que sí, están formados, pero no están sensibilizados. Por lo cual, es más peligroso aún que alguien te diga que ha hecho cinco cursos de violencia de género, que ha hecho cinco cursos de igualdad, y cuando empiezas a arrastrar, las cosas que te dice son terribles. Entonces, el problema de verdad no es la formación, sino quién da la formación, qué elementos traslada. Es muy peligroso. Yo en los colegios, en las universidades también lo veo, porque es verdad que dicen muchas veces, no, si es que damos clase, pero tráeme los textos. Y ahora dime qué es lo que es. Y entonces, es cuando realmente lo veo. Por lo tanto, yo creo que la formación es esencial. Pero la sensibilización es más. Y sobre todo, la vigilancia que tenemos que tener todas y todos los que estamos trabajando en esto, de saber quién lo da, investigar de verdad. Tenemos que ser exigentes, tenemos que ser exigentes, pero no para decir, este es mío, este es mío. No, saber qué mensaje estamos trasladando. ¿Para qué queremos un policía que diga que está formado? Si quien lo ha formado, es decirle, hablarle a esas mujeres cómo son, no sé cuánto, no sé qué, pero tiene que tratarla así, porque es que si no, no cumplen la ley. Con lo cual, bueno, entonces nos encontramos con mucha falta de sensibilización, más de sensibilización que de formación. ¿Y el antídoto? ¿Existe algún antídoto? Yo sí. ¿Contra la violencia de género? ¿Cuál? Yo estoy convencida. Bueno, pues precisamente... Sensibilización. Sensibilización. Yo, una de mis grandes maestras fue Teresa Alba. Y la docencia es la madre de todos. Si sabemos, si nos sensibilizamos, sabemos pero de verdad qué es lo que es, cómo se vive, qué efectos produce. Y luego, pues, la empatía. La empatía es sensibilidad. Si no sabemos cómo se sienten los demás, difícilmente podemos luchar contra ello. Pero yo estoy convencida de que la violencia de género, esto será un recuerdo del pasado, como nos acordamos de la esclavitud. ¿Existe la esclavitud en el mundo? Bueno, sí, pero nos digamos que no es un problema como era antes. Entonces, la violencia de género llegará a ser historia, estudiaremos los libros de historia, y estoy convencida y quiero verlos yo, o por lo menos que mis nietos me enseñen esos libros y digan, pues mira, aquello sí existía, y gracias a nuestro trabajo, que el trabajo es de todas, porque el trabajo es, todas las que estamos aquí, pues, ayudar a nuestras compañeras, a nuestras vecinas, a nuestras amigas, a salir de ello. Y entonces, con ese trabajo y esa sensibilización, estoy convencida que se puede llegar. Muchas gracias, Pilar. Gracias. No te vayas, no te vayas porque ahora va a subir la maestra, va a subir el escenario Teresa Alba, Teresa Alba, presidenta de Páginas de Leta. Buenas noches. Es que la altura, ¿verdad? Es también una desigualdad. Bueno, yo conocí a Pilar hace mucho tiempo, en la década de los 90, cuando ella empezaba a gestar una estrategia, un proyecto para hacer frente a la violencia de género que veía a su alrededor. La conocí cuando daba los primeros pasos para crear una asociación, una gran asociación, a MUBI, porque enseguida ella advirtió que era fundamental utilizar el poder y la eficacia que proporciona un grupo. Pilar es una pionera que inició su compromiso con la causa de las mujeres y la erradicación de la violencia de género cuando apenas se hablaba de ello, cuando era una realidad casi invisible. Y hoy, muchos años después, podemos verla, igual que antes, en manifestaciones, en concentraciones, en conferencias, en actos, para erradicar la violencia. Porque ella mantiene ese mismo compromiso intacto. Pero ahora, tiene además, muchas más experiencias, muchos conocimientos. Pilar es un referente no solo en nuestra comunidad autónoma, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Y por eso, en Páginas Violetas consideramos que era de justicia hacerle un reconocimiento público, un homenaje a esa labor continuada que ha realizado a través del tiempo. Gracias, Pilar, porque abriste un camino que hoy transita muchas personas y colectivos. El camino de la igualdad, de la paz, de la justicia y de la solidaridad. Bueno, la verdad es que me hace muchísima ilusión. En primer lugar, quería darle una... Bueno, la gracia a Páginas Violetas, pero especialmente a Teresa. Yo lo que quería decir es que yo sabía, yo tenía sentimientos, pero quien me hizo feminista fue ella. Me dijo, eso es feminismo, eso, eso. Porque, claro, yo tenía esos sentimientos, esa rabia, esas ganas de luchar por la igualdad, pero no, no, no lo había visto yo desde esa perspectiva. Ella hizo por nosotras, por las asociaciones, por todas las mujeres, de aquellos tiempos lo que hiciste. Tú no sé si te acuerdas, pero precisamente en el año 99 y nos avisaste a Movi y dijiste, venga, vamos a organizar el primer 25 de noviembre en Sevilla. Y era, no maltrate a tu vecina, que se te ocurrió a ti. No maltrate a tu vecina, es decir, que no maltraten a tu vecina, haz no solamente que tú no sufras la violencia, sino que tu vecina tampoco la sufra. Ella nos ayudó a salir a nosotras, a ACANA y a cuantas asociaciones. Hice un trabajo increíble. Yo siempre te lo he dicho y siempre claro y lo digo, es mi maestra, porque realmente yo no sé cómo nos viste, dijiste, bueno, esto vamos a espabilarla, a ver si pueden acerar. Luego quería darle las gracias pues a mis compañeras Ana Ángeles, que han venido, pero también al resto de las compañeras de Amovie y ya saben que sin ellas Amovie no sería nada. Y bueno, es que son ellas, o sea que este premio no es para mí, es para todas, como todos los que nos han dado, siempre han sido y además siempre me acompañan y son mi familia y por supuesto que deciros de mi familia, que tengo a mis chiquitinas, a mi niña del alma, pero también tengo una hermana encantadora, hasta un marido que también los quiero mucho y un niño que también los quiero y un perro, por supuesto. Y también las gracias pues a Karen, a Javi y a todas ustedes por estar aquí. Yo creo que a mí lo que más me ha gustado y lo que más me ha servido en mi vida han sido los refuerzos positivos. Cuando he dicho lo de los nueve premios, de verdad que han sido nueve cohetes para seguir luchando. Algunas veces te sientes sola, te sientes que va decayendo, pero un reconocimiento como este te llega al alma y te entran ganas de seguir decir a mí no nos moverán. Aquí seguimos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!